La historia de mi lector, con un comecoco, la indecisión de tenerlo todo claro, no encontrar un sitio, puede parecer sencillo de hacer casa a probar el humo de un cigarrillo. La historia de mi lector, con un comecoco, la indecisión de tenerlo todo claro, no encontrar un sitio, puede parecer sencillo de hacer casa a probar el humo de un cigarrillo. La historia de mi lector, con un comecoco, la indecisión de tenerlo todo claro, no encontrar un sitio, puede parecer sencillo de hacer casa a probar el humo de un cigarrillo.